Bienvenidos al Año de la Evolución. Hoy vamos a hablar de temas de liderazgo en redes de mercadeo, pero antes de comenzar el tema, quiero decirles que los eventos siguen continuando. A través del mes de marzo tenemos varios eventos en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Tenemos el evento de aceleración 2024. Esto va a ser en New Jersey con Guillermo Rodríguez y Joel Rivera. Así que la área noreste de los Estados Unidos, prepárense. Y lo que es Carolina del Norte, Carolina del Sur, Atlanta. Todos los caminos conducen a Greenboro, donde estandremos allí líderes empresariales. Iván Rodríguez, platino de la empresa. También Iván estará junto a Lili Sánchez en Ciudad México el día 16. Y México, esto está de fiesta. Así que prepárate porque Lili Sánchez, dos platinos juntos. Y oye, por aquí vamos directamente a Ecuador, a Guayaquil, Ecuador, donde estará Giovanni Perotti, el doctor Armando Segovia, y otros líderes más que estarán disponibles para impulsar nuestro negocio en el mes de marzo. Y de ahí Giovanni Perotti se mueve con la Oro Sara Delgado, que estarán en Quito, Ecuador, líder que me estás escuchando. Así que ve apuntando en tu agenda porque estos van a ser eventos por todos lados. Este evento también va a ser en Managua. Ya va a estar Now Loud de nuestra empresa corporativa. Y Giovanni Perotti y de Managua se mueven a Costa Rica el día 16 de marzo. Yo con ahí Gustavo, el doctor Gustavo Moreira, Giovanni Perotti y Now Loud. Así que líderes prepárense porque estamos en la calle, estamos en Momentum, el Momentum ha llegado. Apenas está comenzando el 2024, pero mira, esto va a toda velocidad. Como le pusimos al comienzo del año, aceleración 2024, porque este es el año de crecer, este es el año de evolucionar, este es el año de desarrollarse como un líder empresarial en la industria de las redes de mercadeo. Y el tema de hoy, liderazgo en redes de mercadeo. ¿Qué es un líder? Porque muchas veces nos vamos preguntando y vamos a definir qué es un líder. Es aquel que influencia, dirige, inspira, anima, motiva, capacita, moviliza, activa a otros en la búsqueda de una meta o un objetivo, oye bien, o un propósito. Así que un líder, mira lo que dice aquí, un líder influencia, dirige, inspira, o sea, va a inspirar a otros y los anima y los motiva para que estas personas emprendan la acción para alcanzar una meta o un propósito. Por eso el liderazgo es determinante. Pero la pregunta clave es, ¿cómo se llega a ser un líder? Un líder, aquí vayan y contéstenme en el día de hoy, ponlo por ahí. ¿Se nace el líder o un líder se desarrolla o aprende a desarrollarse como líder? Vamos a ver, porque yo creo que el liderazgo no es algo hereditario. El liderazgo no es algo genético. El liderazgo es algo que se va desarrollando a través del tiempo porque uno descubre el propósito y uno está dispuesto a aprender y crecer y evolucionar. ¿Cómo se crea esa mentalidad de liderazgo? Porque tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso de experiencia que desarrolle en cada persona como fue en este servidor. Cuando yo empecé en este negocio hace 24 años, vamos a cumplir, oye bien, vamos a cumplir 24 años, 24 años este equipo en el mes de abril, precisamente en nuestra convención vamos a estar celebrando los 24 años de un equipo de trascendencia, de un equipo con identidad, Social Economic Networker. Entonces, ¿cómo se crea una mentalidad de liderazgo? Pues mira, hay cuatro palabras claves que son fundamentales, como puedes ver aquí en la pantalla. Ser, saber, hacer y tener. El liderazgo tiene que ver con lo que tú eres, tiene que ver con el ser, tiene que ver con desarrollarte como líder empresarial. Cuando uno empieza en este proyecto de negocio, inicialmente no tenemos ese nivel de liderazgo, pero lo vamos desarrollando, lo vamos adquiriendo. ¿Y cómo lo vamos desarrollando? Para eso tenemos un sistema de educación y entrenamiento que con la práctica y las acciones continuas y diarias va desarrollando nuestra experiencia, va desarrollando nuestras capacidades, va desarrollando nuestras habilidades, hasta que llega un momento que esa comprensión del desarrollo no es algo que se aprende solamente en teoría, sino que se va alcanzando a través de esa experiencia, a través de esa práctica. En otras palabras, cuando los principios de liderazgo se convierten en un hábito. Y finalmente eso te lleva a tener los resultados o alcanzar las metas o alcanzar tus sueños. Así que si quieres alcanzar el liderazgo, tienes que trabajar contigo mismo, tienes que trabajar con el ser, porque el liderazgo no es lo que se aparenta ser, sino lo que se es a través de un proceso de experiencia y de crecimiento. Pero para eso tenemos que instalar el programa de liderazgo. Es fundamental, hay que instalar un programa que se va desarrollando y que en la instalación de ese programa va a haber resistencia, porque es normal cuando estamos comenzando en algo nuevo. A lo mejor alguien de aquí es estudiante, otro puede ser que sea carpintero, otro veterinario como yo, ama de casa. Venimos de diferentes sectores. No venimos de una universidad que nos enseñó a desarrollarnos como líder, a crecer como líder. Y nadie nos enseña muchas veces estos principios. Estos principios a veces los vamos aprendiendo con la maestra vida o cuando entramos a esta comunidad de Social Economic Networker que se nos empieza a hablar sobre los principios del liderazgo. Quiero que sepas que en el libro, el segundo tomo de Forjando los Líderes del Futuro, hay 121 páginas de liderazgo en redes de mercadeo. Yo te recomiendo que si lo puedes localizar y adquirir, que está en Amazon, lo puedes adquirir para que puedas leer y repasar las 121 páginas dedicadas al liderazgo empresarial en redes de mercadeo. Entonces, el liderazgo es 20% habilidad y conocimiento y 80% actitud. Una actitud. Oye bien, las actitudes es algo que se va aprendiendo y se van desarrollando a través de los años, a través de nuestras vidas, en el medio ambiente en que nos criamos, nuestra familia, nuestros padres, la sociedad, en la escuela. Nos va desarrollando una serie de actitudes que termina formándonos como individuos. Pero esas actitudes que hemos adquirido a través del tiempo no significa que son permanentes. Se pueden modificar, se pueden cambiar, se pueden alterar para producir un proceso de transformación mental. Y este proceso de transformación mental es fundamental que uno desarrolla y adquiera un plan de crecimiento personal para que se pueda dar esa transformación. No se da por casualidad, no se da por suerte. Se da porque tú como líder, tú como individuo, tomas la decisión y creas la disciplina de trabajar contigo mismo, con tu autodominio, tu autocontrol, tu autodisciplina, todo tu autoimagen, tu auto... Todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal tuyo para crecer como individuo hasta que ese proceso de experiencia de todo ese conocimiento adquirido te transforma en un líder. Aprender versus ser. Aprender versus ser. ¿Por qué establezco esta diferencia? Porque el liderazgo no es algo que se aprende. Aunque tú puedes adquirir conocimiento del liderazgo, el simplemente adquirir conocimiento no te transforma en un líder. Son dos cosas diferentes. Aprender a ser un líder y ser un líder son dos cosas completamente diferentes. El aprendizaje viene de la educación y uno puede aprender la teoría del liderazgo. ¿Es importante aprenderla? Por supuesto que sí. Porque ya dijimos que eso es un 20% de la información que uno necesita para producir ese proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación no se da si tú no emprendes las acciones de esa información para que esa información que tú has ido adquiriendo a través de la lectura de los libros, a través de los audios, a través de los send builders, a través de las capacitaciones, a través de todo el proceso de experiencia y conocimiento, tú puedas ir transformando lo que eres actualmente en lo que te vas a convertir. En un líder empresarial capaz de guiar a otras personas a tener los resultados. El verdadero liderazgo no es un método, no es una técnica ni una ciencia, sino es el resultado de una actitud mental. ¿Cuáles son las grandes responsabilidades de un líder? Un líder tiene dos grandes responsabilidades. La primera de ellas, ser un modelo. Y la segunda, ser un mentor. Inicialmente somos un modelo. Un modelo de principios, de valores. Cuando uno está trabajando con personas y este tipo de negocios te permite la oportunidad de trabajar contigo mismo, pero también trabajar con personas, porque vas a construir una red. Y la gran ventaja competitiva de este proyecto de negocio es que empezamos con un grupo pequeño de personas, porque la red empieza con una, dos, tres personas. Y eso te da la oportunidad de ir relacionándote con esas personas, de ir creando una confianza, una seguridad. Y eso te lo gana con los principios, los valores. La integridad, el carácter, la lealtad, la fidelidad, el amor. El respeto a los demás, el poder servirle a los demás, que ellos vean que renuinamente tú estás interesado en ayudarlos, en apoyarlos, en que ellos puedan hacer realidad sus sueños. La humildad, la gratitud. Todos estos son principios que más que tú expresarlo en palabras, debes de ir internalizándolo hasta que te conviertas en ello y que la gente vea la congruencia entre lo que tú hablas, lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú expresas. Y más importante, todas las acciones que emprendas sean congruentes con los principios y los valores que representan el liderazgo empresarial. Y el liderazgo también tiene una serie de actitudes muy importantes. Dentro de esas actitudes está el propósito, la visión, la iniciativa propia, el enfoque, la entrega, la consistencia, la persistencia, la confianza, el compromiso. Todo esto son actitudes que es posible que inicialmente uno no las tenga, pero la gran ventaja de que las actitudes se pueden ir adquiriendo, se pueden ir desarrollando cuando uno tiene el interés y la disciplina y la fuerza de voluntad para ir implementando estas actitudes positivas y estas creencias que nos potencializan para poder crecer y desarrollarnos y eventualmente tú puedas ser el líder de una organización. Sí, porque ese es el objetivo de Social Economic Networker como organización, empoderar a las personas para que se conviertan en autolíderes, para que esas personas puedan dirigir una organización, puedan guiar una organización, para que entre todos formemos un equipo de trabajo que nos ayudamos, nos apoyamos, pero que tú puedas ser un líder que en tu capacidad de liderazgo puedas ayudar a miles y miles de personas a lograr y alcanzar sus sueños. El liderazgo es un proceso, es un proceso en el cual se va desarrollando y hay una serie de factores que van activando el liderazgo y el liderazgo nace inicialmente en el propósito. Cuando una persona descubre su propósito, ahí nace el líder. Y entonces, si tú tienes convicción, certeza, fe en ese propósito, eso va a crear una visión de futuro. Y esa visión de futuro que se va creando, tú tienes convicción y certeza y fe de que se va a cumplir. Y eso nos llena de una energía que se llama pasión. Y esa pasión nos inspira. Y al estar inspirado, vamos y le comunicamos la visión a otras personas y lo que juntos podemos lograr. Y eso hace que las personas también sean influenciadas y digan, lo que tú me estás compartiendo es bueno. Y me gustaría ir contigo porque veo que tú estás muy motivado, muy entusiasmado. Por eso tenemos líder. Cuando salgamos a compartir lo que tenemos, tenemos que salir al campo con la energía de la visión, con la energía de la certeza y la convicción de que los sueños se van a cumplir, que se van a hacer una realidad, de que tenemos una genuina oportunidad, que lo único que nos separa para alcanzar los resultados, tú sabes que es tiempo, tiempo. Y el tiempo va a pasar como quiera. Y a través del tiempo vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo conocimiento, se van desarrollando las capacidades, las habilidades, hasta que tú te haces un experto en redes de mercadeo. Y como experto te haces un gran líder que puedes ayudar y apoyar a otras personas. Así que el propósito da nacimiento al liderazgo. Allí donde hay un propósito, hay un líder. Así que busca dentro de ti, busca dentro de ti el por qué estás aquí esta noche en este Zen Builder, por qué estás en esta gran oportunidad de Social Economic Networker en conjunto con nuestra gran plataforma For Life Research y por qué tú has decidido tomar de tu tiempo para invertirlo en esta gran oportunidad. Porque cuando ya tú descubres tu propósito, todo empieza a cobrar sentido. Si tú encuentras tu propósito en la vida y tú tienes convicción y certeza, porque la convicción le da certeza al líder. ¿Sí? Porque si no hay certeza, si no hay convicción, si no hay fe, la fe es fundamental. Creer que se va a cumplir, creer que puedes, creer que lo vas a hacer realidad. Esa certeza es la que te hace caminar en fe hacia la visión. Y la visión es un punto de esperanza que te llena de mucha emoción, que te da una pasión o una fuerza que activa tu liderazgo. Oye, bien, cuando tú crees en algo, cuando tú tienes fe en que la visión se va a cumplir, eso crea una energía inagotable llamada pasión. Y esa energía inagotable llamada pasión es la que le da la fuerza al líder para ir día a día, a compartir lo que tenemos, salir al campo, salir a la calle, salir a dar un uno a uno, salir a dar un seguimiento, a prospectar personas. Esa fuerza es inagotable, porque es una fuerza que viene del propósito, que viene de tu visión de futuro, porque tú has visto ya que tu visión de futuro va, y tu futuro va a ser mejor que tu presente a través de la oportunidad que estás desarrollando. La pasión es una determinación y una motivación sincera contigo mismo y con lo que tú estás haciendo. Pero son tres niveles, tres niveles que nos van a determinar nuestra pasión. Tienes que descubrir pasión por lo que haces. Cuando tú descubres la pasión por lo que haces, yo ponlo por ahí, tú estás apasionado por lo que estás haciendo, estás apasionado con este proyecto, estás apasionado con la oportunidad, estás entusiasmado, estás motivado, te levantas cada día con alegría, con felicidad, porque cuando tú te levantas cada día con alegría y felicidad por lo que haces, porque estás contribuyendo en cambiar tu vida, porque estás contribuyendo en cambiar la vida de tu semejante, porque estás contribuyendo en cambiar la vida de tu familia, porque estás contribuyendo en cambiar la vida de la sociedad en que vivimos, porque estás aportando a través de la oportunidad una opción de bienestar, una opción de libertad financiera, una opción de tener un mejor estilo de vida para las familias del mundo que están buscando una opción de tiempo y dinero para que jamás tengan que depender de un jefe o del gobierno para crear el estilo de vida que ellos quieren vivir. La inspiración le da poder interior al líder. O sea, si tú te apasionas con algo y tú estás apasionado y motivado e entusiasmado, entusiasmo, según la definición, dice que Dios dentro, imagínate, Dios dentro de ti. Cuando Dios está dentro de ti, es la definición etimológica de entusiasmo. Es esa fuerza inagotable que se llama inspiración. Y cuando el líder está inspirado, tú sabes qué ocurre. El líder está determinado. No hay marcha atrás. Es un líder que va a compartir esto con mucha energía, con mucha fuerza y con mucha convicción. La influencia es el resultado del liderazgo. Sí, la influencia que tú vas a ejercer finalmente va a estar determinada en gran medida por el liderazgo que tú vas a ir desarrollando. Y esto es una cosa que no se desarrolla en un día. Hay partes técnicas en negocio que se aprende muy rápido y con esas partes técnicas como es prospección, invitación, plan, cierre, seguimiento. Eso lo aprenden tres, cuatro semanas. El liderazgo es algo que lo vas a ir desarrollando con el tiempo, según vayas escuchando audio, según vayas practicando, vayas adquiriendo confianza, seguridad. ¿Cómo ser un líder de influencia en redes de mercadeo? Sí, porque en el negocio que tú estás y que estoy yo, estamos en la industria de las redes de mercadeo. Y la pregunta es, bueno, si el liderazgo se aplica a muchos sectores de la vida, entonces nosotros estamos aplicando el liderazgo específicamente a un proyecto de negocio que se llama redes de mercadeo. Y hay una serie de características que definen un líder en redes de mercadeo. La primera es que un líder planifica y establece metas. Esa es la primera característica que tiene un líder en redes de mercadeo. ¿Estás planificando diariamente, mensualmente, la meta que vas a lograr? ¿Cuál es tu próxima meta? Ponlo ahí. Tu próxima meta es diamante, diamante elite, de presidenciales, bronce, bronce elite. Sí, porque las metas son los pequeños peldaños que vamos logrando dentro del plan de compensación de nuestra empresa For Life, que ya la empresa nos pone el mapa a través de las diferentes posiciones. Porque esas posiciones, en la medida que tú las logras y las alcanzas, por ejemplo, cuando tú vas de constructor a constructor elite, ya tú tienes un volumen de negocio mayor. Pero cuando vas de constructor elite a diamante, ahora tu cuarto nivel empiezas a cobrarlo al 6%. Cuando vas de diamante a diamante elite, ahora tu cuarto nivel lo cobras al 8%. O sea, si los porcientos de ganancia aumentan, ¿tus sueños se alejan o se acercan? Tus sueños se acercan. Entonces significa que un líder que planifica establece metas y se esfuerza por lograr la meta y alcanza esos pequeños peldaños dentro del plan de compensación de nuestra empresa For Life, va a hacer su sueño una realidad. Porque si ya llegaste a diamante elite y pones la meta de presidencial y llegas a presidencial, tu cuarto nivel aumenta al 12% y ahora la empresa te paga dos generaciones al 3%. O sea, que en la medida que tú vas alcanzando metas, vas a ir logrando tus sueños y los sueños se van a ir cumpliendo. Un líder debe de establecer prioridad. Un líder en redes de mercadeo es fundamental. Donde está tu tiempo, está tu prioridad. Yo sé que tenemos muchos compromisos en nuestras vidas y a veces tenemos hijos, familia, trabajo, porque muchas de las personas que están aquí todavía tienen su empleo, pero es un asunto de ser disciplinado con tus prioridades. Cuando yo empecé en este proyecto de negocio, yo recuerdo que yo trabajaba 12, 13 horas en la medicina veterinaria y en aquel tiempo yo no podía cerrar la oficina porque tenía compromisos económicos y tenía que trabajar con responsabilidades para ayudar a mi familia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo me discipliné y creé prioridades. Yo dije, bueno, yo voy a establecer un horario en la cual yo le voy a dedicar en las noches a este negocio, dos, tres horas, pero se las voy a dedicar diariamente con disciplina y esto va a ser una prioridad como cualquier proyecto empresarial. Y así empecé a desarrollar el proyecto y poco a poco el proyecto fue creciendo. Nueve meses después, el ingreso de la red había alcanzado unos niveles tan altos que ya yo pude cerrar la oficina y dedicarme 100% a este proyecto. Ya son 24 años que vamos a cumplir en este gran proyecto. Así que, líder, estamos celebrando nuestros 24 añitos ahora en abril. Así que vamos a celebrarlo en grande con esa marcha donde vamos a estar todos con la camiseta conmemorativa de nuestra convención allá en St. Lee, Utah. Viernes en la mañana, ese viernes cuando estemos ahí en la convención, a las 8 de la mañana tempranito estaremos aquí. Un líder dedica tiempo a su negocio. O sea, tienes que sacar tiempo. Hay gente que quiere crecer este negocio, pero sacan tiempo para todo menos para invertirle al negocio. Como te dije anteriormente, tienes que tener la disciplina, establecer prioridad y sacar en tu agenda. Control de agenda es muy importante. Tener una agenda donde tú vas a sacar los días y las horas que le vas a poner a este negocio, porque recuérdate que la continuidad, la continuidad y la persistencia crean momentum. Si tú le das impulso a este negocio, es mantener la continuidad hasta que logres el momentum por el crecimiento que estás desarrollando. Un líder identifica con quién va a trabajar. En redes de mercadeo esto es crucialmente importante. Inicialmente, tú lo que haces es que le pones velocidad al negocio. ¿Para qué le pones velocidad? Porque tú vas a dar planes, vas a dar planes, vas a prospectar gente y entonces le vas a poner velocidad. ¿Para qué? Para crear un grupo de personas inicialmente. Por eso te dice que inscribe de 15 a 20, lo antes posible para crear un grupo. Pero tú no puedes trabajar con todos. Tienes que aprender a identificar. El líder en redes de mercadeo es un líder que identifica a aquellas personas que están comprometidas, que son proactivas, que están dispuestos a sacar de su tiempo para invertirle este negocio. Entonces, con esas personas tú vas a concentrarte para ir trabajando. Un líder lleva a cabo las acciones diarias. Es una característica fundamental de un líder en redes de mercadeo. Líder, porque ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a alcanzar posiciones si no estamos emprendiendo las acciones diarias? Dime, ¿cómo está tu agenda? Dime, ¿cuántas acciones estás emprendiendo diariamente, semanalmente, mensualmente? Y yo te diré a qué posición vas a llegar. Yo te diré cuán rápido vas a llegar. Porque si estás prospectando, estás invitando, estás presentando el plan, estás haciendo cierre, estás dándose viviento, estás haciendo planificaciones empresariales, ya tú vas por el buen camino del liderazgo empresarial en redes para construir redes permanentes que te creen y te puedan llevar a alcanzar y hacer todo y cada uno de tus sueños una realidad. Un líder está alineado y ejecuta la estrategia del equipo. Eso es fundamental. Estos tipos de negocios, una de las cosas que este servidor ha aprendido, esto no se puede hacer solo. Esto lo hacemos en equipo. Y el equipo elige una estrategia la cual seguir para ser más efectivo. Y el equipo se alinea. Y el equipo con el líder y cada uno de los miembros de la organización nos alineamos para hacer la ejecución. Ya tenemos una estrategia trazada con el FACSTAR o lo que llamamos el paquete de aceleración. Este paquete es un paquete fundamental para colocar un pequeño inventario en las manos del nuevo socio y este pequeño inventario ir al uno a uno, a las uniones en las casas. ¿Para qué? Para provocar clientes repetitivos, para provocar el que otras personas vean que hay un paquete de aceleración que tiene unas ventajas competitivas y que estas ventajas competitivas, si él decide entrar al negocio, pueden ser muy buenas para él. Entonces, ¿tú qué haces? Tú le compartes esto. Tú le compartes la oportunidad porque es parte de la estrategia. Un líder está conectado 100% al sistema educativo. La conexión al sistema es determinante porque el sistema es la fuente de conocimiento, es la fuente de información. El sistema educativo es fundamental para esa transformación de lo que somos, en lo que nos vamos a convertir. En un líder empresarial, en redes de mercadeo, capaz de influenciar a otras personas porque nos ven con seguridad, con confianza, con pasión, y podemos inspirarlos a la acción para que ellos nos sigan y podamos formar una comunidad o un equipo de personas para lograr resultados mayores. Un líder está comprometido consigo mismo, con su negocio, con el equipo y con el sistema. Sí, el primer nivel de compromiso tiene que ser contigo. Porque imagínate, si uno no está comprometido con uno mismo, ¿cómo entonces uno puede pretender comprometerse, que los demás se comprometan con uno? El compromiso es algo que se ve en tus acciones, en tu presencia, cuando tú asiste a una actividad, cuando llegas temprano, cuando eres puntual, cuando estás ahí en la reunión central, semanal, junto con tu equipo. Todo esto es parte de lo que es el compromiso contigo mismo, con el sistema, con el equipo, para lograr los resultados. Un líder es responsable, llega temprano y cumple su compromiso. Ya se lo había mencionado anteriormente. Un líder edifica al equipo, al sistema, su línea de auspicio y a la compañía. Sí, la edificación en estos niveles es fundamental. Porque la edificación, recuérdate que es la que crea la imagen. Crea la imagen en el candidato, para que el candidato confíe y tenga seguridad y pueda decidir. Crea la imagen en los nuevos socios, para retenerlos en el negocio. Así que la edificación es fundamental y eso lo logras simplemente a través de tus palabras, a través de historias que tú puedas contarle a las personas lo que este proyecto está haciendo por tu vida, lo que el sistema y el equipo que te está apoyando te está enseñando para ser un líder empresarial, específicamente en la industria de las redes de mercadeo. Un líder tiene la capacidad de aprendizaje continuo, aprende, modela y duplica. Esto es determinante, líder. Siempre es importante que tú te pongas el compromiso personal de por lo menos leer 30 minutos al día. Saca tiempo, saca tiempo para revisar tus acciones en la guía, a ver si esas acciones que estás emprendiendo son las correctas, si lo que está haciendo en el campo está alineado con los principios que está en la guía. Por eso la guía es determinante, porque recuérdate que este es el manual de instrucciones para que tú puedas dejarte guiar y cada vez que tú repasas aquí y aplicas en el campo, y repasas y apliques en el campo, llega un momento que tú vas perfeccionando lo que haces hasta que tienes seguridad y confianza y eso se convierte en un modelo porque la gente lo ve en ti. Recuérdate que la gente no hace lo que tú le dices, la gente hace lo que te ve hacer. Así que ocúpate de que tus acciones sean acciones alineadas y conectadas al sistema que representa Social Economy Network. Un líder está orientado al servicio. Eso es parte del liderazgo, es fundamental. El que quiera ser líder tiene que ser un servidor. El maestro de maestros lo dijo en aquel tiempo, si quieres ser líder tienes que ser el primero que tienes que servir a los demás, tienes que apoyar a los demás, tienes que ayudar a los demás, porque de eso se trata finalmente el liderazgo. Hay personas que siempre piensan que el liderazgo es un lugar como de un rey con una corona y un trono. No, no hay trono ni corona. El liderazgo es servicio, el liderazgo es apoyo, el liderazgo es algo que se es, no es algo que se pretende ser, es algo que se va adquiriendo a través de un proceso de experiencia, de conocimiento y es un proceso que cualquier persona, oye bien, cualquier persona puede desarrollar su liderazgo porque cada persona que nace sobre este planeta Tierra tiene su potencial dentro de sí, pero ese potencial tiene que ser liberado. ¿Y cuándo el potencial es liberado? Cuando la persona descubre el propósito de su vida. Si la persona descubre el propósito de su vida, al revelarse ese propósito, al revelar ese propósito dentro de tu interior, eso hace que tú tengas una fuerza y una energía y una pasión y una motivación porque ya puedes ver que tu propósito se puede cumplir, se puede hacer una realidad y si tú puedes ver que esta oportunidad es genuina, te puede llevar a cumplir con tu propósito, entonces tú empiezas a enamorarte de esto, lo que llamamos pasión, lo que llamamos entusiasmo, motivación y tú estás tan motivado y tan apasionado que tú lo compartes con todo el mundo, con alegría, con felicidad y la gente dice, no sé lo que me está diciendo esta persona, pero yo lo veo tan alegre, yo lo veo tan diferente, no es la misma persona que yo conocí y eso crea en las personas una energía que conecta con nosotros, no por la mente, sino por la emoción y el corazón de lo que nosotros estamos proyectando y estamos sintiendo. Así que a veces hay que mandar la mente de vacaciones porque la mente a veces tiene tantos ruidos mentales y estamos tan bloqueados mentalmente que no podemos conectar con las emociones. Deja que tus emociones fluyan, deja que tus emociones tomen control, deja que tu pasión, tu entusiasmo y tu motivación sean las que tengan el dominio. Cuando tú salgas allá afuera a dar un plan uno a uno, un plan en una casa, salgas a la reunión central, sí, miren, líderes, cuando vamos a la reunión central es muy importante que tú aportes tu energía, eso se llama clima organizacional, que cuando tú estás en esa reunión, el candidato que llega nuevo, los invitados, dicen, esta gente está feliz, esta gente está contenta, esta gente me trata tan bien, yo siento un valor agregado aquí tan importante que ni en mi trabajo ni en mi casa me lo dan, por lo tanto yo voy a regresar toda la semana porque esto agrega valor a mi vida. Por eso nosotros como líderes tenemos que ocuparnos de crear ese clima de energía y de pasión para poder compartir lo que tenemos, una gran oportunidad. El espíritu del herasgo, eso es, ese espíritu de liderazgo, porque el liderazgo no solamente es algo mental, no solamente es una serie de actitudes, sino que el liderazgo, el espíritu del liderazgo, esa es energía, es esa actitud, es eso que libera nuestro potencial al máximo grado posible. Hay que pagar el precio, como todo en la vida. Si tú quieres ser un líder, tienes que pagar el precio del liderazgo. Un día estaba el maestro pianista, era un virtuoso del piano, tocando el piano. Ahí estaba tocando el piano y había un estudiante que lo estaba escuchando ahí en el conservatorio de música. Y el maestro estaba practicando una hermosa melodía. Y el estudiante se fue acercando y acercando al maestro. Y cada vez el maestro estaba más apasionado y metido dentro de la melodía. Y el estudiante estaba súper apasionado y emocionado por aquella bella melodía que el maestro estaba tocando. Y ya cuando el maestro toca finalmente el piano y termina la melodía, ahí está el estudiante y le pone la mano al maestro en su hombro y le dice, maestro, yo daría la vida por tocar como usted toca. Y el maestro lo mira a los ojos y le dice, precisamente eso hice yo. Yo di mi vida por esto. Cuando tú tienes un propósito en la vida y tú quieres hacerlo una realidad, tú puedes alcanzarlo, tú puedes lograrlo. ¿Tú sabes por qué? Porque el único derecho que tú requieres para ser feliz, para ser exitoso y vivir una vida de plenitud y una vida de realización y una vida con propósito que se pueda cumplir es estar vivo. Porque tú eres habitante de este planeta Tierra y tienes el mismo derecho que cualquier otra persona de alcanzar prosperidad en la vida. Así que líderes, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a impulsar, porque llegó el tiempo de crecimiento, este es el tiempo, este es tu tiempo. Apenas estamos comenzando el 2024, marzo, vamos a hacer que marzo sea un mes extraordinario, vamos a meterle velocidad, porque recuérdate que viene la convención en abril y ahora las calificaciones cuando llegues a nuevas posiciones, ser reconocido en nuestra convención para que tú puedas seguir con un impulso, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, octubre, diciembre, cuando llegue diciembre del 2000 de este año, tú hayas alcanzado grandes resultados y hayas alcanzado un propósito en tu vida a través de esta gran oportunidad. Así que Dios me lo bendiga, mucho éxito y nos vemos en el próximo Zen Vilma. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.